Es momento de recibir en el piso al ingeniero Alejandro Signorelli, representante de Linta Junín. Ale, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Buen día. Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por estar acá, Ale. A ver, hay actividades, ¿sí? En Morse. Sí. Contanos un poco de qué se tratan. Bueno, de acá a 15 días vamos a hacer una jornada de la red forestal Pampiana. Es una red conformada por productores, viveristas, investigadores, extensionistas, especialistas de todo el noroeste bonaerense que buscan, digamos, promover y desarrollar las plantaciones forestales, ¿no? Sí. En el territorio. Bien, y la gente que quiera asistir tiene que preinscribirse. Sí, tenemos un formulario que está dando vuelta con una preinscripción, que seguramente lo van a ver en los medios y en las redes de INTA, tanto en Instagram como en Facebook. Y la idea es invitar a productores y a aquellos que estén interesados en participar de la actividad forestal en sumarse, digamos, a esta jornada donde vamos a estar evaluando un tema reimportante, que es la acumulación de carbono, digamos, de estos sistemas, ¿no? A diferencia, capaz, de sistemas agrícolas, los sistemas multifuncionales como los silvopastoriles combinan actividad ganadera, actividad forrajera, la actividad forestal, ¿no? Y de esta manera son sistemas, podríamos decir, hasta positivos en carbono. O sea, capturan más dióxido de carbono que lo que emiten, ¿no? Lo que lo hace que sean sostenibles a largo plazo. Bien, este es un tema nuevo en relación a la gente que se maneja en el campo. ¿Por qué debería ser de interés? Es un tema novedoso. Es un tema, digamos, que se está poniendo en agenda porque con todo esto del cambio climático, ¿no? Y todo el tema del desarrollo productivo sostenible, se está pensando en salir, digamos, de los sistemas más monótonos agrícolas e ir hasta hacia sistemas multifuncionales, ¿no? Que tengan multi-roles, donde se promueva la captura de carbono, la diversidad de especies, principalmente de controladores biológicos, que haya cultivos agrícolas, cultivos perennes, forestaciones, ganadería, digamos, ¿no? Estos ambientes le dan más estabilidad al sistema productivo y además, obviamente, promueven el arraigo rural, digamos, la diversificación económica, la economía circular y un montón de cuestiones que hacen, digamos, a la mejora de los territorios, ¿no? Bien, siempre es incurscripto a nuestra región. Sí, sí, sí. La red forestal pampeana tiene gente de todos lados, principalmente del noroeste bonarense. En este caso va a ser en el campo de la famosa Foforera de Morse, que es el establecimiento San José, que es gente tradicionalmente forestal, que tiene cerradero en Tigre y que produce madera en el territorio de hace varias décadas. Bien. Inscripción... Perdón, ya te pregunté. ¿Libre y gratuita la entrada? Sí, libre y gratuita la entrada. Nos encontramos a partir de las 14 horas. Vamos a estar recorriendo diferentes lotes forestales, viendo, evaluando cómo es el movimiento de carbono en el suelo, en los árboles, digamos, ¿no? Cómo es el manejo que hay que llevar adelante en esta actividad que va creciendo. Nosotros con la red, cuando arrancamos hace 10 años, éramos un grupo que capaz venía de zonas forestales. Yo venía de trabajar en las Islas del Delta del Paraná cuando vine para acá. Por eso soy un agrónomo que se dedica más a los árboles. Y hoy somos más de 100 personas que vienen de todos lados de la provincia y también de la parte del sur de Santa Fe, de Córdoba y de La Pampa, que conforman esta red y que buscan intercambiar, digamos, saberes en cómo plantar, cuándo plantar. Y ahora ya estamos sumando, digamos, a cuestiones también industriales, ¿no? Cómo vender la madera, porque la gente ya plantó y ahora es el momento de comercializar. Bien. Esto es lo que sería... Todo esto que nos acabas de contar pertenece a lo que sería un sistema productivo sostenible, justamente. Sí, sí. Hay varios tipos de sistemas sostenibles. Digamos, lo que busca estos sistemas, ¿no? Incorporando diferentes componentes como el ganadero, forestal y el forrajero, busca la sostenibilidad, ¿no? A largo plazo. Son sistemas que capaz usan o son bajos dependientes de insumos, por decirlo de alguna manera. Son sistemas amigables donde no hay que hacer aplicaciones en general, más que controlar alguna plaga puntual que aparezca. Así que en el largo plazo son sistemas, digamos, que nos permiten. Primero, proyectar a largo plazo, ¿no? Salimos de la producción a seis meses y pensamos en producciones a diez años. Permite combinar varias actividades, agrícola, ganadera también. Así que en ese sentido, la sostenibilidad que tiene una pata muy importante en lo económico ya está asegurada. Por otro lado, también, al sumar forestaciones, suma al paisaje rural. En ese sentido, toda la parte ambiental cobra cada vez más relevancia en este tipo de sistemas. Y por otro lado, también son muy aceptados socialmente, ¿no? Bien, Ale. 9 de mayo, jueves, si no me equivoco. Jueves, 9 de mayo, en Morse, a partir de las 14 horas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.